Yo soy Rubén Dostente y continuamos en el canal con la serie de campañas de Isos In Page 4, en este caso vamos a empezar la tercera de las campañas, la del imperio mongol, en el año 1223 con la batalla del río Calca. Conmoción y maravilla, en 1223 el ejército mongol llegó a occidente de manera atronadora. Pondrían a prueba sus tácticas y mostrarían su poderío contra un nuevo enemigo desprevenido, los Rus. Así que vamos a empezar con el imperio mongol y la batalla del río Calca. Desde las amplias planicies de la estepa mongola, un ejército con más de 100.000 hombres, acabó con la resistencia reclamando territorios que abarcaban continentes. Su líder, Genghis Khan, proclamó que la ambición de su vida era unir al mundo bajo un solo imperio. Después de conquistar el este, los mongoles dirigieron su atención al oeste, donde se enfrentarían cara a cara con algunos de los mejores ejércitos de la Europa medieval. ¿Se toparían los legendarios guerreros de Genghis Khan con la horma de su zapato? En 1221, los mongoles habían tomado ciudades por toda Asia, generando grandes cantidades de tributo de los conquistados. El oeste, sin embargo, aún era un recurso sin explotar. Genghis Khan envió a sus generales de confianza, Jebe y Subotai, a atacar Europa. Jebe y Subotai, con un ejército de 20.000, tomaron la zona occidental por sorpresa, asaltando ciudades y destruyendo ejércitos. Antes de dos años, tenían los prósperos territorios russos a la vista. Pero en su camino había un ejército de la Rus, de más de 40.000 hombres. Superados en número, Jebe y Subotai emprendieron el viaje de vuelta al este. Los russos presentían una victoria fácil y persiguieron a sus enemigos en retirada. Durante ocho días, los rápidos mongoles se mantuvieron fuera del alcance. Después, Jebe y Subotai tendieron su trampa. Atrajeron a los russos a través del río Khalkha y se volvieron para luchar. Los russos habían caído en una de las tácticas más efectivas de los mongoles, la retirada fingida. El escenario estaba listo para que el ejército mongol se midiera contra lo mejor de Europa. La batalla del río Khalkha, 1223. El general Subotai, el gran estratega mongol, atrajo al ejército de la Rus a un campo de batalla cuidadosamente elegido por él, las orillas del río Khalkha. Los mongodais son capaces de disparar a sus arcos mientras se mueven, lo que les permite atraer y acabar con un enemigo incluso cuando lo superan en número. Vale, pues vamos a ver cómo funcionan los mongoles. Ah, sí, vamos con el general Subotai. Los mongoles cargaron a través de las planicies europeas con el fatigado ejército russ persiguiéndolos de cerca. Los russ cayeron en la táctica mongola de la retirada fingida y, sin saberlo, los siguieron hacia el peligro. El general mongol extendió una emboscada a los exploradores enemigos. Tras acabar con los exploradores russ, el general Subotai atravesó el río Khalkha. Allí podría llevar a cabo una emboscada a gran escala en el vasto ejército russ. Son 800.000, por otra parte. Subotai ordenó a sus guerreros que se separaran y aguardaran al enemigo. Tome algunas unidades al vado del oeste. Es decir, ahí. Otras ahí. Tengo que mover alguna más al bosque central. Ya están. Por el oeste está llegando. Este está llegando. Envió a sus jinetes arqueros mangudai más temidos para atraer a los russ rápidamente hacia el lugar de la emboscada. Estos habilidosos guerreros podían disparar sus arcos a la vez que cabalgaban a gran velocidad. La provocación mongola fue efectiva y los russ los persiguieron rápidamente. El ejército russ cayó en la retirada fingida y cabalgó directamente a la emboscada mongola. Con el enemigo rodeado los guerreros Subotai listos para la batalla descendieron desde todos lados. La diada. Vale. ¡Aplausos. ¡Suscríbete! 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 ¡Dos torres! Este Negabet ha traído más ánimo en las torres No, solo son arqueros lo que queda, no, quedan lanceros, y a un arquer, pero el aliado No, solo son arqueros lo que queda, no, quedan lanceros, y a un arquer, pero el aliado Más verde de airmanchugar Pobre generalecho bien, mama chickenarebran La empalizada Rus cayó. A pesar de una última resistencia valiente, el resto del ejército Rus fue abatido. Alentados por la victoria aplastante en el río Calca, los mongoles avanzaron todavía más adentro del corazón de la Rus. Vale, pues de momento, primera campaña de los mongoles. Misión, la batalla del río Calca. El río Calca fue la primera prueba de guerra mongol contra los ejércitos del oeste. Con la batalla ganada, Europa parecía estar lista para ser capturada. Yo voy a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis ver si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Podéis compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de campañas de Isos In Pace 4. En otros vídeos en el canal de YouTube o en los directos en Twitch. Adiós. Adiós.